Ya buenas tardes, un pequeño jardincito que me estoy preparando Miren a ver si conocen esa matica de que es, a ver si la adivinan, adivinador Ese fruto está ahí en, es decir es como la etiqueta de lo que es la matica A veces la sacan, a veces saben que cosa es una mata de que Y esta, a ver si sacan la mata de que cosa es Creo que con eso se los dije todo Y matica de rosas Y ayer las trasplanté para sus macetas respectivas Y ahí tenemos al muchachito disfrutando, mira, mira Que comiendo que, comiendo que él Disfrutando Como le gusta el girasol Pues se la compré directamente para él Le gusta mucho el girasol Algo profético que me dio Una palabra profética que me dio Judy hace un tiempo atrás Que había visto Como un girasol Mi vida Y que vió una flor como un girasol Y si buscan Todo lo que viene de Lo que viene del girasol Es súper profético y hermoso Y bueno A él también le gusta Y a mí también me gusta Y me compré mi matica de girasol De Olivo Y de Higos De higos Bendiciones